Hola bellas, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que hoy es sábado, saca tu calzón y lávalo. Sábado, este es el sábado que hizo el señor, hay que alegrarse y gozarse en él. Bellas, pues tenemos el perfume de los perfumes de la semana o mi rotación de perfumes. Lunes, si se reseñan, que creo que a nadie, no creo que no les gustó mucho, Happy Moments, un aroma a chocolate. Esto es floral, frutal, gourmand. Lo que destaca en mi piel, por eso lo compré, fue el chocolate vegano. Me encanta, me encanta este aroma. Es un agua de tocador de 90 mililitros, pero déjenme decirles que no es un aroma, es un agua de tocador. Entonces, la duración es de 3 horitas, 4 horitas, pero es un aroma suavecito, chocolatito, pero un chocolatito rico, suave, cremosito, pero muy íntimo. No vas a dejar estela cuando pases y tampoco vas a llenar una habitación con este aroma, pero es un aroma de disfrute personal. Si sales con el novio, con tu esposito rico y que te abraza, que te besa, de veras que lo va a disfrutar porque es un aroma a chocolate blanco. Y bueno, esto es Happy Moments de Toast. Esto es de la familia olfativa floral, frutal, gourmand. Y esto fue el día lunes, les hice una reseñita por ahí, búsquenla en el canal de Javi Aromas. Martes, martes, otra. Esto es una fragancia que se llama Sugar Litchie o de Parfum de Fresh. Esto sí es completamente gourmand. Esto es unisex. Uy, esto para mí es un aroma cítrico, fresco, dulce, con... Para mí esto es una nieve de limón. Nieve, no helado. Nieve de agua de limón, pero de esas nieves verdes, ricas, que te sirven en esos barquillos. Así es esto para mí, refrescante, dulce, cítrico, increíble. Esto también es de la familia olfativa floral, frutal, gourmand, pero es muy... Es unisex, es unisex. Pero bueno, esto es increíblemente rico. Tiene buena estela, como de estela un metro y medio, yo creo, porque me lo chulearon. Lo usé el día martes, me lo chulearon, me dijeron que olía muy rico. Es un perfumito que lo llevé también al banco y aún con la mascarilla yo lo alcanzaba a disfrutar. Entonces, esto es un aroma rico. Es uno de Parfum de 90 ml. Esto lo encuentras en Sephora, la verdad, en Sephora. Y conviene comprar en Sephora porque te hace tus regalitos, te hace tus... Vas acumulando puntos. Quiero ver si lo tengo aquí en el teléfono. Para hablarle un poquito de las notas. Es un perfume muy dulce, fresco. A mí me encanta para los climas calurosos. Igual que el Happy Moment, es un aroma que para mi gusto lo puedes ocupar. Es versátil porque el Happy Moment, por ejemplo, es un aroma gourmand, chocolatoso, pero no es un aroma potente que invada, por ejemplo, ¿no? Que te cause un dolor o malestar, una molestia para nada. Es un aroma suavecito, rico, dulce, pero de disfrute personal. El Fresh es un aroma de la familia olfativa cítrica, gourmand para hombres y mujeres. Escuchen bien, ¿eh? Miren la salida. Tiene toronja, tiene pomelo. Lo que yo destaco mucho aquí es el limón de Amalfi. Lima de Amalfi, dice, y flor de azar de limero. Notas de corazón, flor de loto, fresca y lichi. Notas de fondo, sándalo, ámbar y abatonca. Lo que yo, para mí, lo que yo siento mucho es el limón. Por eso les digo que es un aroma cítrico, fresco, dulce, pero para mí esto es como una nieve de limón. Exquisita. Esto fue lo que me tocó usar el día martes. La verdad, pruebenlo, búsquenlo en Sephora. Si les llamó la atención, búsquenlo en Sephora. Es riquísimo. El día miércoles, pues usé Aura de la Casa de Mewbler en agua de tocador. Pero, ¿qué creen? No me dura, no me dura. Y estoy un poquito decepcionada de ella. No la he usado, pero ya la voy a empezar a dar carrilla para bajarla porque están llegando aromas nuevos. Y la verdad, quiero disfrutar de ellos, pero acabarme algunos. No me gusta tener como muchos perfumes empezados y no terminados. Yo creo que es justo empezar y terminar, ¿verdad? Bueno, esto es, tiene creo que río barbo. No, no sé si lo tengo aquí en el teléfono, pero este es un agua de tocador. Me dura dos horas en piel, tres horas, yo creo, a lo mucho. Pero no es un aroma como que yo disfrute tanto, como que lo tenga ahí. Se me pierde mucho. Yo no sé por qué. Lastimosamente porque me gusta. No, no lo tengo aquí en el teléfono, pero es un aroma que a mí me gusta y lastimosamente no me dura. Es un agua de tocador. La botella es increíble como el corazón de Maléfica. Lo tengo afortunadamente en el agua de perfume que me gusta más porque me dura mucho, mucho, mucho. Ya saben que estos aromas de Mewbler a muchos les gustan y a muchos no. Son como aromas, una casa muy controversial, ¿no? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, que guácala de pollo. Bueno, a mí me gusta. Esto es como si machacaras una hojita verde y la olieras. Entonces, para mí esto es verano. Aquí en Oaxaca, cuando vas caminando rumbo a la sierra para llegar a un lugar que se llama San José del Pacífico, puedes oler esto. Bosque, verde, rico, ¿no? Bueno, esto es como cuando la lluvia, en el bosque, el olor verde, rico de los árboles. Esto es, así es esto, así lo percibo yo. Aura de Mewbler, perdón, en agua de tocador, pero no me dura nada, nada. Jueves, eso fue jueves. Viernes y sábado, mis amores, pues me metí a... Ah, no, esto fue miércoles. Es jueves, pues ya saben que me llegó réplica, coffee break. ¿La decepción más grande de la vida? No, no es lo que yo esperaba. Huele bien, huele rico, pero fue una decepción para mí. Les voy a hablar de esto mañana domingo, porque no hay reseña de esto. Y la verdad es que no era lo que yo esperaba. Es coffee break. Así es que si la vas a comprar, si estás pensando... Porque muchas chicas dijeron, ah, yo estoy pensando en esa fragancia, en ese aroma, lo quiero. Piénsalo bien. Venden en Sephora los Dickens de todos los aromas para que veas si te gusta, si te fija, si es lo que tú quieres, lo que tú estás buscando. Porque en este caso, cuando yo fui a ver los Dickens, ya no había. Y me aventé por esta fragancia, no es barata. Y la verdad, deja mucho que decir, para mí, para mí. Yo me fui con la finta que dice, coffee, coffee. Sí, huele a café. Pero bueno, no vamos a hablar más de esto hasta mañana. Mañana les voy a hacer la reseña de coffee break. ¿Qué les parece, mis amores? Mañana dominguito. Bueno, esto fue el día jueves. El día viernes y sábado, pues bueno, tengo perfumes nuevos. Yo creo que les voy a hacer un video de perfumes nuevos que tengo ahí de compras acumuladas. Que yo nunca saco mis compras acumuladas. Compro mis perfumes y los guardo y los guardo. Y de repente empiezo a buscar. Tengo este, tengo el otro. Y digo, ay, señor, ¿qué voy a hacer con tanto perfume? Y digo, yo creo que hoy me llegó un aroma. Y en la semana, como por el 15, me llega el último de este año. Bueno, espero cumplirlo porque las youtubers, perfumeras, perfumísticas, somos muy, pero muy mentirosas, chicas. Porque siempre decimos, ya no vamos a comprar. Y no, seguimos comprando. Caemos en la tentación de que ya veo a María Caratini que está anunciando un perfume. Que veo a Gaby Pedrosa, que veo a Fulanita, que veo... Bueno, ¿saben quién me encanta? Esa Ramírez y María Caratini. ¿Por qué? Híjole, porque los perfumes aún no llegan a México. O por lo menos a las tiendas que tenemos aquí. Y ellas ya sacaron un montón de perfumes. Yo así, yo quiero esos aromas. Quiero esos perfumes. Y bueno, por eso a veces no quiero ver a María Caratini porque es culpable de que yo tenga algunos aromitas aquí, al igual que Isa Ramírez. Entonces, la verdad, ellas tienen un sinfín de perfumes. Digo, Dios mío, ¿en qué momento vamos a acabarnos tanto? Yo no tengo tantos como ellas, pero a mí sí a veces me pesa un poco. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Chic Petas de Mosquino que les dije que iba a usar sábado y domingo? Me quedaba un tantito así, yo creo que así. Pues se lo terminé regalando a mi hija. Dije, llévatelo para que yo ocupe otro. Me dijo, ok, ella, la más chica es de aromas así florales, porque si le das un aroma dulce, de plano te lo regresan. Y bueno, revisando mi búnker, apareció ahí Coco Mad Moiselle. Y déjense, lo peor es que es de 200 mililitros. Y digo lo peor porque ¿saben cuándo me voy a acabar? Me puse a trabajo a acabarme uno de 100. Ahora imagínense uno de 200. Afortunadamente esto para mí es versátil, porque aquí es un clima caluroso y esto lo puedes ocupar todo el año. Tiene su parte cítrica, su parte floral, sus toquecitos amaderados. Entonces para mí esto es versátil para todo el año. Y el jueves, sábado y viernes, perdón, viernes y sábado estoy usando Coco Mad Moiselle de Chanel. Pero esto es una grosería de 200 mililitros. Es mucho, mucho perfume. La verdad chicas, no lo hagan. Cómprense un perfume chiquito, disfrútenlo. Si se les gustó, pues vuélvanlo a comprar. Pero tener tantos perfumes a veces es como que complicado usarlos todos. Al menos que este sea el único perfume que uses durante todo el año. Perfecto, lo puedes usar. Tengo una amiga que se llama Esmeralda. Ella no usa ningún otro perfume. Ha venido y le ha puesto uno y otro y me dice no. Yo nada más, ella viene y me compra Coco Mad Moiselle. Y ella se lo llevó en 200 mililitros. Pero vaya, ella tiene razón. Es el único perfume que utiliza. Y yo pues me di como que muy... Pues, no sé, muy chucha al agarrar este perfume de 200 mililitros. Bueno, pues vamos a usarlo. Yo creo que en los perfumes de la semana van a ver ustedes que voy a sacar más seguido este. Por lo menos una vez a la semana o dos veces por semana voy a estar ocupando Coco Mad Moiselle. Un perfume rico, cítrico, femenino, delicado. Esto me encanta, por ejemplo, para llevar a la iglesia. Un perfume elegante, tiene su parte cítrica, su parte floral, toquecitos amaderados. Algo elegante, femenino y muy, no sé, como muy... ¿Cómo les digo? Femenino, pero delicado y angelical. Así lo veo yo. Esquisito, versátil, todo el año. Les voy a decir qué notitas tiene. Vamos a ver qué notitas trae, porque tiene una notita de una parte cítrica, una parte cítrica que a mí me encanta. Bueno, miren, esta es de la familia olfativa oriental frutal. Que tiene de salida naranja, ya vieron, mandarina, flor de azahar de naranjo, bergamota. Y de corazón tiene mimosa, hilán, hilán, rosa turca. Y de fondo tiene abatón, capachulio, coponaco, vainilla, vetivera, almizcle blanco. ¡Wow! Esto, riquísimo, riquísimo. Me encanta, capachuloso, rico. Yo decía, ¿por qué me gusta tanto, verdad? Es maravilloso. Bueno, para mí, completamente versátil, para un clima como el mío, caluroso durante todo el año. Esto es coco manuacel, que usé viernes y estoy usando sábado. Bueno, mis bellas, pues esos son los aromas que usé durante la, ay, me oscurecé, perdón, durante la semana. Espero que te hayan gustado. ¿Qué perfume estás usando tú? Coméntame ahí en la cajita de comentarios. Y si conoces alguno, te gustó alguno, te llamó la atención alguno de estos aromas, coméntame. Y nos vemos en el siguiente video. Por supuesto, si Cristo no viene antes. Besito y hasta la próxima. Bye, bye.